La modelo y ex participante del desafío 2018, María Fernanda Aguilar, falleció por inmersión en una playa privada de Puerto Colombia. El difícil acceso a la zona dificultó todas las labores de rescate. Esta es la zona donde María Fernanda Aguilar perdió la vida. La joven ingresó al mar junto con su novio, quien tuvo que ser rescatado porque se estaba ahogando. Nos tocó bajar hasta la zona de Climanyado para poder hacer acceso a la zona que estaba requiriendo el auxilio de las dos personas que se estaban ahogando. Desafortunadamente, pereció una joven de 20 años en las playas del municipio de Puerto Colombia a consecuencia del ahogamiento. Los bomberos tuvieron dificultades para llegar al sitio. Por ser una playa privada, no tiene salvavidas. Desafortunadamente, en la zona donde se presentó la emergencia, son playas bastante difíciles de acceso. En cuanto al tema de que son playas bastante privadas, digámoslo así, son zonas bastante rocosas. Usted puede darse cuenta ahora en el momento cuáles son las playas que se están generando en esta zona. Los visitantes y turistas alertaron sobre las imprudencias que cometen los bañistas. No hay playa, no hay nada y no sé por qué se bañan. En medio del dolor, su familia anunció que las exequias de la modelo serán mañana a las 3 de la tarde.